Música Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde está? En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Música Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos soñó Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad Para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás No vamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Música ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? Música